¡Suscríbete al canal! y profesora del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue acreedora del Premio Nacional de Ciencias 2018, que otorga la Secretaría de Educación Pública por sus contribuciones en el campo de ecuaciones diferenciales no lineales. Acompáñenme a conocer en corto a Mónica Klapp, una mujer que se apasiona por enseñar a los jóvenes su amor por las matemáticas. Las matemáticas para mí son el arte de resolver problemas. Son algo que te enseña a resolver problemas. Entonces lo bonito de las matemáticas es resolver problemas y cuando tú logras resolver un problema se siente una alegría muy grande. Mónica Alicia Klapp Jiménez Labora nació en la Ciudad de México el 16 de febrero de 1951. Obtuvo el título de licenciada en matemáticas por la UNAM en 1974 y para 1979 logró su grado de doctorado por parte de la Universidad de Heidelberg en Alemania. En ese mismo año se incorporó como investigadora de tiempo completo al Instituto de Matemáticas de la UNAM. Ha contribuido de manera sobresaliente al desarrollo de principios variacionales para problemas no lineales con simetrías e introdujo los métodos geométricos para abordar problemas elípticos. Es miembro del Consejo Científico Asesor de la Banff International Research Station en Canadá y editora de la revista Topological Methods in Non-Linear Analysis de Polonia. Fue fundadora y editora en jefe de las publicaciones científicas mexicanas, aportaciones matemáticas y el Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana. Es autora de 79 artículos de investigación publicadas en revistas de alto nivel. Recibió el reconocimiento Juana Ramírez de Azbaje en 2003. El premio a la investigación en grupo del Ministerio de Ciencia y Educación Superior de Polonia en 2006 y siete años después la distinción Fellow of the American Mathematical Society Inaugural Class. En 2010 fue miembro del panel del programa del Congreso Internacional de Matemáticos. Para 2017 fue acreedora de la medalla Solomon Lefschetz por parte de la Cancillería de Matemáticas de las Américas y el Premio Universidad Nacional en el Área de Ciencias Exactas. También recibió el Premio Nacional de Ciencias 2018 por sus contribuciones al progreso de la ciencia, tecnología, innovación y diseño por sus trabajos de investigación. Actualmente es docente e investigadora en la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Al mes de nacida, Mónica y sus padres se fueron a vivir al pueblo mágico de Taxco Guerrero durante el pleno apogeo de La Plata en la región, un lugar pequeño donde creció feliz y tranquila. Mis papás manejaban un hotel, primero llegaron allí a manejar un hotel que era de la compañía de minas y después ellos tuvieron su propio negocio, su propio hotel, que era un hotel pequeñito, muy familiar, al que venían muchos huéspedes que venían por temporada. Por ejemplo, yo me acuerdo que venía un grupo de ancianitas norteamericanas que venían a pasarse todo el invierno huyendo del frío y entonces llegaban en diciembre y se quedaban como hasta marzo. Entonces era un ambiente como muy familiar donde conocíamos a todos los huéspedes y demás. En fin, me encantaba leer, o sea, eso era algo que hacía yo muchísimo y me encantaba mucho inventar juegos de tipo creativo. Por ejemplo, mi hermano y yo hacíamos obras de teatro. Digamos, siento que de alguna manera era yo bastante introvertida cuando era chica. Bueno, todavía soy, ¿no? Pero sí, muchos de nuestros juegos eran juegos de tipo creativo. ¿Empezabas ya a destacar en la escuela en las matemáticas y en las ciencias? Mira, yo creo que siempre fui buena para las matemáticas desde chiquita, desde la primaria, pero a mí no me gustaban mucho las matemáticas de la primaria, porque era básicamente hacer montones de sumas, multiplicaciones y divisiones en un tiempo restringido y eso a mí me parecía que no era muy divertido. No me costaba trabajo, pero no me gustaba. Como que las matemáticas me empezaron a gustar a partir de la secundaria. Como la mayor de cuatro hermanos, fue la primera que enviaron sus padres desde Taxco hasta la Ciudad de México con la finalidad de brindarle una mejor educación. No, para mí fue un cambio muy duro, porque imagínate, yo era de pueblo, pues. Yo andaba ahí por la calle deambulando y de repente llegas aquí a la Ciudad de México, donde, bueno, era mucho más tranquila la Ciudad de México que ahora, ¿no? Pero yo tenía que tomar un autobús para llegar a la escuela, el tráfico, y bueno, yo extrañaba a mi familia, ¿no? Entonces, lo que, lo que, bueno, lo que hacíamos yo primero y luego con mis hermanos era, pues todos los fines de semana nos íbamos a Taxco. Entonces, entre semana estaba yo aquí y estudiaba y tal, y luego el fin de semana, pues ya me iba yo para allá. Pero bueno, sí fue una cosa difícil, ¿por qué era dejar a mi familia? Pues sí estaba yo chica, pues, ¿no? Todo fue un esfuerzo desde entonces, desde separarme de mi familia. Y para mi familia fue un esfuerzo, y para mí fue un esfuerzo. Entonces, yo sí sentía que, bueno, ese esfuerzo tendría que arredituar, ¿no? Y luego, bueno, yo siempre he sido como muy disciplinada. Entonces, sí pienso que esa disciplina es algo que me ha ayudado mucho, pues, a salir adelante, ¿no? Pero es la disciplina y también es el gusto, pues, el placer, ¿no? Leía yo hace poquito una entrevista que le hicieron en la FIL de Guadalajara a Ida Vitale, y le preguntaban que por qué hacía literatura, ¿no? Y entonces ella decía que, pues, ella escribe porque la hace feliz escribir. Y yo te podría decir lo mismo, yo hago matemáticas porque me hace feliz, fundamentalmente. Entonces, sí está la disciplina y sí tiene uno que trabajar, pero también está como el gusto, como el placer de lo que uno hace, ¿no? Entonces, aquí viví con una tía, que era hermana de mi mamá, y aquí fue entonces ya donde hice la secundaria, la prepa, la universidad y todo lo demás. Y siempre en la secundaria había, bueno, en la secundaria y en la prepa, había dos cosas que me encantaban. O sea, a mí me encantaba la clase de literatura, porque me encantaba leer. Y luego también me gustaba muchísimo la música, me gustaba tocar la guitarra, me gustaba cantar. Y las matemáticas me gustaban más que nada porque me parecían como divertidas. O sea, me parecían algo sencillo, divertido. Entonces, para mí no era clara cuál iba a ser mi vocación, no era clara cuál iba a ser mi carrera. Pero sí me di cuenta de que me gustaba mucho leer, pero no tenía yo la capacidad de escribir. Me gustaba mucho la música, pero como que yo sentía que no tenía, no había tenido una formación desde pequeña realmente en la música. Y a mí lo que me gustaba era el proceso creativo. Y pensé que en matemáticas era donde yo podía desarrollar mi creatividad. Y me gustaban mucho las matemáticas, se me hacían algo realmente muy hermoso. Lo que podía yo intuir de lo que eran las matemáticas en aquel entonces, porque realmente lo que uno percibe en la escuela, pues es una cosa mínima de lo que realmente son las matemáticas. Todas estas experiencias le permitieron a Mónica continuar luchando por sus ideales. El amor que tiene por las matemáticas fue su principal motivación para conseguirlo. ¿En qué momento te diste cuenta que las matemáticas eran algo que te hacían feliz? Yo creo que básicamente fue cuando entré a la Facultad de Ciencias. Porque sí, antes me gustaban y eran divertidas y se me facilitaban, pero realmente mi encuentro con las matemáticas fue en la Facultad de Ciencias, aquí en la UNAM. Y la Facultad de Ciencias en aquel entonces era un lugar muy lindo. Estaba en el campus central de la universidad, no estaba como ahora está fuera, sino estaba en el campus central y el ambiente de la facultad era muy, muy bonito. Era un ambiente muy vivo, muy vital. Nos encantaba estar hablando de matemáticas y discutiendo con los compañeros, etc. Y teníamos profesores extraordinarios, profesores fantásticos. Entonces yo creo que allí fue donde por primera vez vi lo que eran las matemáticas y me gustaron mucho. Y luego pues viene la parte donde ya uno tiene que ser creativo, que es la parte del doctorado, ¿no? Entonces en el doctorado es donde tú aprendes a crear matemáticas, a hacerlas tú, ¿no? Y ese es un proceso difícil, pues, ¿no? Yo me acuerdo que yo al principio sufría y yo decía, no, yo nunca voy a lograrlo, yo no voy a poder, yo no voy a poder sacar el doctorado. Y luego, ¡pum! Por arte de magia, pues, sale, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia en la Universidad de Heidelberg? Pues, mira, realmente fue muy padre. Fue muy padre porque, bueno, tuve profesores fantásticos. Y luego también descubrí un modo distinto de hacer matemáticas. Digamos, las matemáticas están allí y las que yo hago las puede leer un chino o un hindú y las entiende. Pero en el modo de hacerlas, en el trabajo cotidiano, sí entra tu modo de ser. Y el modo de mirar las matemáticas de los alemanes es distinto del modo de mirar las matemáticas de los mexicanos. ¿Por qué entra todo tu bagaje cultural, pues, no? Entonces, sí aprendí a mirar las matemáticas de una manera distinta. Ellos las miran hasta de cuenta como si tú te pararas en la punta de una montaña, hasta arriba, y desde allí vieras todo el panorama completo. Y como que mi modo de hacer las matemáticas era como si yo estuviera en la base de la montaña y fuera trepando poco a poquito, ¿ves? Como que comienzas primero a ver ejemplos y luego vas subiendo. No lo ves todo así como de golpe. Y entonces mezclé esa parte cultural de ellos, la adopté y la junté con la mía, ¿no? Y yo creo que eso ha sido muy bueno. Las primeras investigaciones de Mónica Klapp fueron en topología algebraica, misma área donde realizó una colaboración que ahora es conocida como Invariantes Klapp-Pupé. Esta aportación tiene importantes aplicaciones en las matemáticas de hoy en día. En el siglo XIX las matemáticas y la física iban de la mano. Y entonces uno estudiaba, o los matemáticos en aquel entonces, junto con los físicos, estudiaban ciertos problemas y la traducción de los fenómenos físicos al lenguaje matemático se expresa a través de una cosa que nosotros le llamamos ecuaciones diferenciales. Y entonces en una ecuación diferencial, lo que tú describes es cómo se comporta un cierto fenómeno. Y entonces muchos fenómenos se comportan tratando de minimizar ciertas cantidades. O sea, la naturaleza siempre trata de comportarse de manera óptima y por ejemplo de minimizar una cierta energía. Digo, así nos comportamos también los seres humanos, ¿no? Si tú quieres ir de aquí al metro, pues no vas y te das toda la vuelta hasta Coyoacán y luego regresas, sino escoges el camino más corto. Entonces esa idea de optimizar, de minimizar esfuerzos, es un comportamiento que también tiene la naturaleza. Y entonces tú cuando expresas eso a través de una ecuación diferencial, entonces tú tratas de buscar cuáles son las propiedades que te ayudan a encontrar las soluciones de tu ecuación. Porque la ecuación te describe el comportamiento. Y entonces tú lo que tratas de ver es si hay algo que se comporte así, ¿no? Ok. ¿Y en qué cosas se comportan así? Que lo puedan explicar las ecuaciones diferenciales. Pues ese es el punto justamente. Porque fíjate, cuando los físicos plantean un modelo y dicen este es el comportamiento, pues para que un modelo tenga validez, tú tienes que poder decir, pues sí, aquí hay algo que se comporta de esta manera. Te voy a poner un ejemplo muy sencillito. Imagínate que tú quieres trazar una carretera de aquí a Cuernavaca, ¿no? Entonces tú dices, bueno, yo lo que tengo que encontrar es una trayectoria óptima. ¿Óptima en qué sentido? Bueno, a lo mejor puedes decir, quiero trazar la carretera de mínima longitud, ¿no? Entonces tu pregunta es si existe efectivamente una trayectoria de longitud mínima de aquí a Cuernavaca. Bueno, eso nosotros nos podemos imaginar que físicamente existe, ¿ves? Pero si uno plantea ese problema desde el punto de vista matemático en contextos más generales, esas trayectorias a veces existen y a veces no. Y lo que te ayuda a saber si existen esas trayectorias o no son invariantes del tipo que aparecen en la topología algebraica. Hablando de estos fenómenos, ¿en qué tipo de fenómenos o campos son útiles estas ecuaciones diferenciales? Bueno, son, a ver, te cuento una cosa. Hace poquito leí en una revista matemática, una revista de la Sociedad Matemática Americana, un artículo muy lindo de un chavo que estudia métodos numéricos en ecuaciones diferenciales parciales para modelar texturas en animación. Entonces, por ejemplo, hay muchos matemáticos que están trabajando en Hollywood haciendo esta parte de animaciones. Y en esta parte de animaciones importa mucho tú cómo das la textura. Dar las texturas es algo complicado. Y entonces esto te plantea un problema matemático que es un problema actual, serio y difícil, pues. Este cuate está haciendo investigación en eso. Él no está haciendo las filmaciones y tal, pero él lo que hace es el trabajo teórico que se requiere para eso. ¿En qué otros aspectos, por ejemplo, de la biología puede ser útil esto? Mira, el hecho es que las ecuaciones diferenciales realmente están por todas partes, ¿no? Y las encuentras en finanzas, las encuentras en biología, las encuentras en física, las encuentras en todas partes. En el área de las matemáticas son relativamente pocos los investigadores a nivel mundial, lo que hace que las colaboraciones internacionales sean muy importantes. La doctora Klap trabaja con colegas de Alemania, Suecia, España, Estados Unidos, China e India, entre otros países. Y comparte mucha información. Cuando yo empecé a trabajar en estas cosas, pues había poca gente en México trabajando en eso. Entonces vino a colaborar conmigo un colega alemán, Nils Ackerman. Y entre los dos, bueno, hemos estado formando estudiantes. Entonces, formar una escuela quiere decir formar un grupo de gente que se dedica a hacer investigación en esta área. Entonces comenzamos a formar estudiantes, a dirigir tesis de doctorado en esta área, a tener un seminario conjunto, a traer expertos, a que nos dieran pláticas a nosotros y a nuestros estudiantes, a mandar a nuestros estudiantes a congresos internacionales para que vieran a otros expertos y charlaran con ellos. Entonces, crear una escuela significa realmente crear un grupo de investigación en un área que estaba, bueno, que realmente no estaba desarrollada aquí en México, ¿no? Que es esta parte específica en la que trabajamos nosotros. Yo creo que nosotros estamos al nivel de todos los demás. O sea, vamos a los congresos internacionales, nos invitan, participamos. O sea, ya hay un grupo mexicano que es reconocido en todas partes. O sea, estamos al nivel internacional. Esa red de colegas, digamos, que se conocen en congresos internacionales, ¿cómo sucede? En congresos y en estancias de investigación. Ahorita, por ejemplo, acaba de estar aquí dos semanas un colega de Estocolmo, con el que ya llevo muchos años trabajando. Yo estuve visitándolo a él en el verano. En fin, así le hacemos, ves, o vienen ellos, o voy yo, o luego ciertas cosas, pues ya las trabajamos por e-mail o por, en fin, ¿no? Mónica tiene dos grandes satisfacciones en su vida. Una es el proceso creativo dentro de las matemáticas y la otra es haberse convertido en madre. La maternidad influyó en su forma de ver la vida, le dio más soltura y le permitió relajarse más con su trabajo, lo que a su vez le dio más creatividad para hacer mejores matemáticas. Este libro de texto, bueno, este libro nació de mi interés por dar estos cursos de análisis matemático. O sea, para el tipo de cosas en las que yo trabajo ahora, pues yo necesitaba saber análisis matemático, porque yo, mi doctorado, pues fue en topología. Entonces yo necesitaba aprender bien análisis y la mejor manera de aprender es dar un curso. Entonces yo empecé dando cursos pues para aprender, ¿no? Y entonces empecé elaborando notas. Y primero hice unas notas que eran medio chafitas y luego fueron mejorando y luego le fui agregando unas cosas, porque claro, en la práctica de dar clase, tú vas aprendiendo de qué manera hay que contar las cosas. Entonces, estas notas, pues las fui cambiando y mejorando y aumentando durante mucho tiempo. Hasta que finalmente dije, no, pues esto hay que hacer, ya está maduro, vamos a hacer un libro de texto. Y este libro de texto me gusta porque es una manera de contar las cosas que nace de una experiencia concreta con estudiantes concretos aquí en México, en la Facultad de Ciencias, y es nuestro modo de contar las cosas y nuestro modo de entender las cosas. Y ha tenido, bueno, una influencia también no solo en México, sino también en países de Latinoamérica que ocupan el libro para estudiantes de licenciatura. Sí, fíjate que sí, a mis colegas les ha gustado. Entonces, tengo una colega en Brasil que lo ha usado, tengo otro colega en Chile que lo ha usado, en España también están empezando a usarlo, sí, sí. Mónica imparte clases desde hace 40 años. La pasión y creatividad que radian sus estudiantes le ha permitido seguir aprendiendo de ellos y crecer como investigadora. ¿Y qué ha sido para ti la docencia? Me encanta, me encanta porque, te digo, el contacto con los jóvenes, no solo la docencia, sino también estos seminarios con mis estudiantes de doctorado, son muy motivantes y te llenan de juventud, ¿no? Ver toda esa vitalidad, todo ese entusiasmo, porque ellos tienen ese entusiasmo y esa frescura que es muy linda, pues, ¿no? Y te la comunican, llegan y te preguntan, y te cuentan, ya me salió tal cosa y tal. Entonces, esa parte es muy, muy bonita. Es algo que yo disfruto mucho. Yo aprendo de ellos y ellos aprenden de mí. Cuando voy a dar clase, pues, voy caminando de aquí a la Facultad de Ciencias. Y entonces voy caminando y voy pensando cómo les voy a contar lo que les quiero contar ese día. Y lo que cuento y cómo lo cuento depende de mi grupo, depende de ellos. Ellos me retroalimentan y cada grupo es distinto y a cada grupo uno les cuenta las cosas de distinta manera. Pero siempre con la idea, pues, de que haya una motivación, que haya un problema. Yo mi curso lo empiezo así. Y yo digo, bueno, este es el problema que queremos resolver en este curso. Este es el que va a guiar todo el desarrollo del curso. Y entonces los conceptos que voy desarrollando, las cosas, porque claro, hay un programa, ¿no? Entonces tú tienes que cubrir un programa y, en fin. Pero yo trato siempre de que esos conceptos de los que yo les tengo que hablar para cubrir el programa vayan motivados por un problema concreto que nos planteamos al principio del semestre y que es el que tenemos que resolver. Y entonces es muy bonito, ¿ves? Porque vas avanzando y dices, bueno, ya tengo aquí este teorema, ¿no? ¿Me servirá este teorema para mi problema? Y entonces ves el problema y pues no, ¿no? Entonces dices, no, ¿qué hago? ¿Me siento a llorar? No, vamos a analizar dónde falló. Y entonces uno va construyendo el curso, eso a partir de un problema concreto. Y yo digo que si así se enseñaran las matemáticas desde la primaria, serían muy divertidas, ¿ves? Me paso toda la mañana en el instituto, ¿no? Tenemos nuestro coloquio, que somos todos los investigadores y los estudiantes de doctorado que vamos al coloquio. Tengo mi seminario de ecuaciones diferenciales, que ese es más específico. Y eso, toda la mañana estoy aquí. Y luego voy, como en mi casa y trabajo en mi casa. O sea, realmente la investigación, o sea, mi trabajo de investigación en sí, el personal, lo hago en mi casa porque tengo menos interrupciones. Entonces, allí trabajo en mi casa toda la tarde. ¿Cómo ha sido lidiar, digamos, el aspecto profesional con el aspecto personal? De ser una académica muy metida en la universidad, viajando con alumnos a una manera tan intensa, tan entregada a lo que es la vida de académico, de científico, con el aspecto personal. Pues mira, la verdad es que yo creo que una cosa te complementa a la otra. Yo pensé, cuando nació mi hijo, o sea, todo el mundo me decía, no, es que a la hora que tengas un hijo, pues vas a tener que disminuir tu actividad profesional. Y yo pienso que fue al revés. O sea, sí, claro, ciertas cosas ya no las hice tanto, sobre todo cuando estaba chiquito, pues no podía yo andar viajando tanto y todas esas cosas. Pero hay una parte donde el proceso de la maternidad te llena como de vida y de entusiasmo. Y esa vitalidad se refleja en las demás cosas. Y además te cambia la perspectiva de vida. O sea, como que yo antes pensaba, no, es que hacer matemáticas, y si me sale el teorema y si no me sale. Y eso era importantísimo, ¿no? Y a la hora que tienes un hijo te das cuenta de que esas son tonterías, hombre. Que realmente formar a un ser humano, eso sí es importante. Eso sí es apasionante. Bueno, las matemáticas también, pero lo que te quiero decir es que cambias tu valoración. Porque que te salga mal un teorema no pasa nada. Que te salga mal un hijo si está de cocola. Ella es Mónica Klap, reconocida matemática, docente e investigadora a nivel internacional. Una profesora que se esfuerza en mostrar que hasta los cálculos más complejos pueden ser divertidos y que son útiles para comprender el mundo que nos rodea. Le agradezco mucho su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde platicaremos con otro mexicano destacado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!